El gusto es mío El gusto es mío El gusto es mío El gusto es mío Pues señoras y señores Ya se los dijimos antes Hoy cocinamos con Rudy y Ruimán Ruimán y Ruid y Ruid Estoy con la cabeza fatal ¿Qué plato nos vienen a hacer? Hoy venimos con un plato que vamos a hacer Un postre que se llama brazo de espinacas Con salmón, un homenaje al récord mundial Que hemos conseguido todos los canarios Pues riquísimo Y para hacer ese plato necesitamos una serie de ingredientes Que los tenemos por aquí, ¿verdad? Empezamos a nombrarlos Por aquí tenemos las cebollitas Bueno, tenemos unas grandes espinacas Un par de huevitos Tenemos también unos picantitos Pimienta Sal Tenemos también harina Mantequilla Tenemos queso de untar El salmón ahumado Tenemos un queso griego también Y el aceite que nos falta Vale Más que queso Yo diría que yogur griego Joroña que joroña Pues señoras y señores Ya tienen todos anotaditos los ingredientes Pues chicos, estamos preparados Manos a la obra Está bien, yo creo que ¿Con qué empezamos? Primero lavarnos los dientes Venga, vamos a lavarnos Yo me lavo los dientes detrás de ti Venga Venga, vamos a lavarnos las manos Es que mire, yo sabía que iba a tener complicado Yo hacer un programa Con estos dos personajes Mi madre Venga Precalentando el horno Venga, pues yo voy precalentando el horno Sí Perfecto Por favor, 180 grados por ahí Muy bien Marchando, vamos Le precaliento el horno Y ahora mientras voy sacando Y me encanta la cocina Dios Perfecto Yo por aquí voy cogiendo la sartén También la voy calentando ya Muy bien Y ya veo mucho relajo aquí Pero aquí nadie dice lo de la bandeja Porque para hacer estos brazos gitán Yo tengo entendido No sé En otros programas hemos sacado la bandeja Porque tenemos que trabajar luego ¿Ustedes la van a sacar? ¿La dejamos dentro? Bueno, yo creo que hay que sacarla, ¿no? Por eso, la sacamos No, es que una vez Me dijeron Sácala Pero al rato va a verlo precalentado Mira la quemada que tengo aquí todavía Ahí está A ver, ya tenemos esto encendido aquí Venga, perfecto Me quedo yo Quedo yo por lavarme las manos Ya está sobrecalentado 180 grados Ahí está ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos a Riman Un poquito de aceite Este no, este era, ¿no? Ahí está Tengo cuidado que se corte, ¿vale? Con los nudillos así, con los dos para atrás, ¿vale? Muy bien, yo me voy a poner por aquí porque Todo el mundo conoce a Riman Pero lo conoce sobre todo por el YouTube Por esos vídeos que hay ahí Y el canal, esto es Colonia Pues Colonia Primero, ¿de dónde viene ese nombre? Porque yo conozco Polonia Polonia que es lo que usan en Cataluña Para llamar al resto de España, ¿no? Ese nombre, lo tenemos como un secretito, ¿no? Medio guardadito Pero ese nombre, ahí yo creo que radica al éxito, ¿no? Pero es como que es algo bueno, ¿no? Esto es Colonia, huele bien Además, huele bien, buen rollo, ¿no? Además, ¿se acuerdan? Lo primero que hacemos antes de salir de casa es Enchumbarnos a... Enchumbarnos a Chubla, claro que sí, a Colonia Eso ya está bien un poquito pegadito, ¿no? ¿Cuántas visitas tienen ustedes ahí? ¿Usted cree que eso es forma de tirar algo? Estamos, estamos... Tú cortas, haces así un puñadito ¿O qué vas a hacer? Mira, te enseño yo ahora a Rudy como... ¿Cuántas visitas tienen ustedes en el canario? Mira, tenemos casi 13 millones de visitas 13 millones, ya 13 millones Eso es como si toda Canarias hubiera estado viendo La población de toda Canarias durante 6 veces Como 10 veces, sí, ¿verdad? Como 10 veces la población de Canarias, ¿no? Por lo menos Bueno, ya le pusiste tú unos cuantos habitantes más Sí Pero venga, está bien ¿Y qué podemos encontrar en esos vídeos? Pues mira, en esos vídeos puede decir Mira, si se quiere uno reír de uno mismo Lo que tiene que hacer es ponérselo a ver, ¿no? A todo el mundo nos gusta Ah, tiene la cebollita por aquí, la cascara Sí, perfecto Ten cuidado que te hace llorar Y la gente lo que le da, pues mucha vergüenza, ¿no? Hacer vídeos de humor o hacer alguna cosa que... Que bueno, que dices Ay, qué vergüenza me da hacer esto Y tal, pues nosotros lo que hacemos es Difundir la no vergüenza O sea, que nadie tenga vergüenza, ¿vale? Esta vino negra Esta que tenés la echamos ahí La echamos aquí, ¿vale? Cortamos la cebollita en rodajas Muy bien, ahora, cortamos en rodajitas Ya va por ahí, ya va por ahí Hay que picarla ahora, hay que picarla Pero mira, Rudy Estoy muy lento, ¿no? Lo de las pinacas, tallo a tallo ¿Sabes lo que pasa? Tú te vas a coger todos los tallitos así, así, pum Le metes una rebanada Y los cortas todos juntos ¿Sabes lo que pasa? Que yo iba de uno en uno en el colegio Ya vea, cuando usted vaya conduciendo Por cualquiera de nuestras islas Y vean que hay cola Rudy va en cabeza Ese soy yo Señor Rudy, como yo te sé Ahí, todo va junta Ahí, todo va junta, ¿sí? Cariño ¿Sí, no, mi amor? Perfecto Mira, perfecto Mira, voy a quitar por aquí Porque este arito del centro es el... Este es un crack, este es un crack Vamos a quitarle ese arito del centro Y te voy ayudando por aquí Y trabajo bien Mira que siempre decimos Trabajamos entre dos Pero en este caso vamos a trabajar Entre tres, aquí Y, hey, graba esta parte Mira qué crack soy yo Cortando espinacas, ¿eh? No, no, ya te veo Es un potaje que me hacía mi abuela De espinacas, Dios Yo lo he hecho uno de menos Pero tú de pequeño Eras más de espinacas o de berro? Era de potaje, sí, de espinacas De espinacas De la tabla de Popeye, ¿no? Hombre, y tanto Popeye el marino Soy... ¿Eh? Este brazo Con banda musical aquí Este brazo nos da una fuerza a nosotros Oye, pero yo tengo entendido Que ustedes más que de potaje y tal De pequeño han sido de plato Del plátano, ¿qué es? Plátano con gofio Plátano con leche Plátano con azúcar Con leche condensada O sea, toda la variedad es de... Plátano, mira Nosotros le metemos plátano Galleta y leche condensada Ah, vale Es una merienda Eso es riquísimo Vale, eso mata el hambre que no veas Cuando quieres salir para la calle Y no has comido Mándote eso Que te lo vamos Ahora el potasio Lo vas a tener tú por las nubes, ¿eh? El potasio, muchachos Ahí yo dijeron bien el azúcar A ver, vamos a ver Porque ya pusimos esto A calentar desde el principio Bueno, todavía Le falta un poquito Esto de aquí Triturarla Triturarla todo Lo más chiquitito que se pueda Eso sí Hombre Así, con el cuchillo fuerte Sí, siempre, siempre Lo que es las espinacas también Bien trituradito, ¿vale? Trituradito todo Todo trituradito Matías, mira qué rápido voy No, no, sí, sí Pero ojo Aquí lo importante En la cocina del gusto de mí No es que se vaya con rapidez Sino con seguridad Sí, con seguridad Sobre todo está relajado en la cocina, ¿vale? Eso, ¿y usted está relajado en la cocina? Está relajadísimo Siempre Mira, mira cómo le tocó el culito a Ruimán ¡Oh! Ruimán, lindo Pero mira, ¿usted cree que después Uno se pueda cocinar esas cosas? Es verdad Oye, ¿cuántos años iban ustedes Trabajando juntos? Casi de que nacen desde el barrio, ¿no? Pero vamos, lleguemos trabajando juntos Así que compañeros, haciendo vídeos ¿Cuántos? Cuatro añitos, cuatro añitos Cuatro añitos, ¿no? Pues mire, ya, oye, cuatro añitos Pues en menos tiempo Ya tenemos la sartén ya calentita ¿Qué le vamos a poner? Vamos a poner la cebollita ya Venga, pues ponemos la cebollita ya Deja para acá Tú ves, yo la mano ya para poner aquí La cebollita Le echamos la cebollita ¿Qué tiene ya eso preparadito? Sí, está casi, está casi Está a puntito ya Vamos a coger todo esto por aquí Y venga ¿Y la espinaca también va en el mismo caldero? Venga, pues venga Vamos a ponerla por aquí Echala ahí Echala ahí, tú y para adentro ¿Para adentro, no? Echala ahí, para adentro Que se poche Que se vaya a pochar Cuando ibas a los bares Y le pedías 20 duros de judía Y el del bar te lo cogía con la mano Pues más o menos igual, ¿vale? Sí, venga, ponemos ahí Exactamente Aquí tenemos la espinaca Ahí está, bueno Vale Que debido a su alta cantidad de agua Esto se va a quedar en nada Esto va a reducirse En nada Si quieres corto más, Matías Yo creo que lo mojaron No, no, así, así Con esto vamos Está perfecto Venga A ver Un poquito de pimienta Venga, perfecto Vete echando por aquí Muy bien Eso es Déjame mirar sal, ¿eh? No te lo quieras tú todo, ¿vale? A ver, un poquito de sal también Ponle ahí sal también Un poquito de sal Ya está, ya está, está bueno Ahí está bueno, ¿no? Ahí Que se va apoyando Ahí que va muy bien Los huevitos Vamos a separar Venga, ahora vamos con los huevitos Espérate un momento Si quieres, vamos a ir limpiando las tablitas Para ir desplegando esto Con el papelito que tenemos ahí al final Miren tú, yo ahora diciendo las cositas Yo me voy a ir cargando el fuego Lo siguiente sería ir con los huevos Con los huevitos Esto lo aprendí en Inglaterra Cuando fui a trabajar para allá, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, lo de tirar esto así Pero claro, tú fuiste a trabajar en Inglaterra Porque tiene la misma hora que nosotros Como tenemos la misma horita Dice yo, yo voy para allá A ver, eso ahí, por favor Sí, dale Mi amor ¿Eh? Qué bien trabajamos juntos Qué bien trabajamos juntos, mi mamá Pues perfecto Oye, hoy por primera vez Tres, tres en la cocina del gusto mío ¿Eh? Venga, vamos a trabajar ahora con los huevos ¿Qué vamos a hacer con esos huevos? Pues mira, hay que separar la yema y la clara Pues venga, pues entonces Si vamos a preparar la yema y la clara Pues aquí tengo dos boles maravillosos Vamos a ver, aquí vamos a meter La yemita de huevo Perfecto Y en otro la clara Y en otro la clara, ¿vale? Pues vayan ustedes Mientras yo controlo aquí La sartén con el aceite La espinaca, la cerrolla Esto me recuerda a la época Uno del colegio Que le tiraba huevo a todo Dios El día de la fuga, ¿te acuerdas? Pero si a mí me dijeron Que ustedes son unos angelitos Para separar aquí Para separar aquí Para separar aquí Mira, mira qué artista soy Mira, mira, si soy un crack Miren ahí ¿Eh? Esto es lo mejor Que se me ha dado en mi vida Sí, no, porque Vamos a ver Yo lo que tengo entendido Es que cuando estuvieron Preparando aquí la entrevista Para venir al gusto El mío dice ¿Qué es lo que mejor Se les da en la cocina? ¿Cuál fue la respuesta? Los huevos, ¿no? No No, los huevos fritos Mojaditos en pan Oye, a que voy a empezar A sospechar que la entrevista Se la hicieron a otro Según tengo entendido yo Y esto es verídico Dice ¿Qué es lo mejor Que se les da en la cocina A ustedes dos? Dice, estar lejos de ella Pues ya no hay escapatoria Que hay que terminar el plato Antes de que acabe el programa Bueno, tenemos que serte sinceros La verdad Lo mejor que se nos da Es la sopa con fido mágica Ah, bueno Eso es Pero bueno El postre este también Que estamos acostumbrados a hacerlo Las sopas de sobre, ¿no? Las de toda la vida ¿Cuántos huevos vamos a necesitar? Cuatro huevitos Cuatro huevitos Ya hemos puesto tres Vamos por dos, ¿vale? Ah, vamos por dos ¿De hecho todavía? ¿Cómo va eso, Matías? Mi madre Esto va cogiendo color, ¿no? Esto va cogiendo color Lo que te dije La espinaca reduciéndose Y la cebolla pochándose Mira que bien, mira que bien, ¿eh? Venga Pues Rubán, si quieres Ayúdala tú ya con el tubo huevo Yo voy preparando Sí, venga Preparando Con permiso, Matías Mi madre Eso es una fuente ¿Qué vamos a hacer? La fuente donde vamos a poner El pochadito ese Ah, sí, venga Perfecto Y los huevos que tenemos que ir haciendo Ya una vez separadas Las cuatro yemas De las claras Sí, también vamos preparando Ponerlo A punto de nieve Las claras Entonces las claras Habría que depositarlas aquí Exacto, perfecto Muchas gracias Ponemos ahí Eso pone el fregadero Está para acá Y aquí tienes Esta varilla, evidentemente Enfoca, enfoca un poquito ahí Enfoca, enfoca Álvaro, acércate Con ganas, venga Como tú sabes Como el primer concurso que ganamos ¿Te acuerdas de eso? Como el primer concurso que ganamos Que fue el de Martínez Ahí, ahí La gente se pensaba Que nos estábamos más Pero no Era dándole a los huevos ¿Vale? Más rápido Más rápido, ¿no? Menos mal que estamos haciendo Un plato aquí Con Rudy Riman Que nos estamos pasando bien Recuerden Este brazo de espinaca Con salmón Dime, a ver Yo creo que eso está bien, ¿no? Esto ya está Pues perfecto Pues apagamos el fuego Y ahora esto lo tenemos que depositar ahí Lo ponemos aquí Pero así con su aceite O solo con... En la banderita Así Así tal cual Así tal cual Pues perfecto Mira para acá la espuma que tiene ya Un chocho Se nota que tú tienes experiencia en eso, Rudy Venga, vamos a poner esto aquí Para trabajar sobre la tabla Cuidadito Y vertemos todo el contenido aquí Venga Al ritmo, al ritmo Al ritmo, Rudy Ahí está, míralo, míralo Aquí está, aquí está Perfecto Si quieres, vete extendiendo ahí Ah, riquísimo Espinaca Esto nos da una energía Dios Esto, tenemos el postre que hay El postre Flasmu Brazo de espinaca Flasmu canario Vamos a ver ¿Qué es un flasmu? Explíquenselo a todo el mundo Flasmu Flasmu es hacer algunos usones En un lugar público Y este año hemos conseguido El récord mundial de flasmu Aquí en el carnaval de día Santa Cruz de Tenerife Lo vimos todos a través de televisión Y todas las islas bailando a la vez Momento yema de huevo Las vertimos aquí dentro Vale, las cuatro Que habíamos separado Y las ponemos todas juntas Todas juntas aquí dentro Perfecto Deja para acá para Aprovechar todo Porque va a decir la pobre gallinita Me quitaron los huevos Para yo dejar esto aquí Venga, perfecto Y ahora eso que hay que hacer ¿Removerlo todo? Esto tiene que estar bien contundente Las puntas Rudy, yo creo que eso Bueno, venga Venga, más movimiento Ruimán, ¿cómo va eso? Venga, venga Esto va cogiendo ya su color ya Tome crédito Pues señoras y señores En lo que deja Rudy aquí Montando esto Estoy a punto de nieve Que ya está Pero vamos Dulcito, dulcito Y Ruimán mezclando con ese arte Con ese jeito que tiene Vamos a seguir los consejos De nuestro querido amigo Alexis Mateo ¿Les parece? Venga, oye, pues venga Vamos, venga Por supuesto, venga Alexis Consejos, esos consejos Venga Eso, venga Venga, que queremos esos consejitos Venga, venga No te despistes No te despistes Ahí te va Por más, más jeito Más jeito Más jeito Vamos ahí, coño Hola Matías, ¿qué tal? El tema que vamos a tratar hoy Es la alimentación En las personas mayores Vamos a intentar dar Unas pequeñas pautas De cómo debemos de controlar La alimentación A determinadas edades Importante La cantidad Cuánto comer Tenemos que tener en cuenta Que a partir de una determinada edad Nuestro cuerpo Va a necesitar Un aporte inferior de calorías Por lo tanto Debemos de reducir La cantidad de ingesta O aumentar la actividad física Importante Nunca renunciar a la actividad física Solo con caminar media hora al día Es suficiente para tener el cuerpo Activo y dinámico ¿Cuándo comerlo? Importante El aporte debe ser siempre Mayoritariamente Durante el día E evitar la ingesta Durante la tarde noche Ya que no hay gasto calórico Por lo tanto Mayor cantidad en la mañana Menor en la tarde noche ¿Cómo comerlo? Debemos de evitar Los fritos La salsa Todos aquellos alimentos Que aporten un exceso de grasa Ya que aumentarían el valor calórico Y esto favorecería el sobrepeso Y es lo que tenemos que evitar Para evitar que nuestros huesos Se deterioren El aporte de calcio Importante Nunca renunciar a los lácteos Las frutas Como siempre Cinco piezas al día Importante entre frutas y verduras Y si es posible Estar acompañado Es muy importante Desde el punto de vista psicológico Comer acompañado En cuanto a la carne Perdemos dentición Usemos la carne triturada No podemos renunciar A ningún alimento Por tener más edad Solo controlar la cantidad Bueno, esto es todo por hoy Gracias Alexi, está muy bien Todos los consejos Que nos ha dado Pero ahora nosotros Te queremos dar un consejo a ti Rudy, por ejemplo ¿Qué consejo le podemos dar a Alexi? Alexi, jártate a hamburguesas Claro Alegrate, alegrate Vamos, Alexi Alegras a cara, coño Eso, ve Ay, te quiero ver aquí en la cocina Venga, seguimos Recordamos un momentito Ya tenemos La masa con la espinaca La cebollita Y el aceite Con la yema Que aquí lo tenemos todo revuelto Las claras a punto Ay, ¿y eso qué es? Y eso, pero bueno Pero vamos a ver Pero bueno Es una bromita Que le queríamos gastar aquí a Matías Es una bromita Esta cocina está muy limpia Muy limpia Álvalo, álvalo Como la serie V Pero esta es la B Pero con serie B Venga, ahora Ponemos las claras ¿Dónde las vamos a poner? Sí, las claritas Lo que pasa es que, claro Mira que se los dije Que esto había que darle vuelta Porque esto no hay que dejarlo ¿Me entiendes? Pero tú sí Pero mira ¿Por qué no pruebas con el brazo izquierdo? Échalas despacito ¿Echalas despacito? Despacito Venga, lo ponemos ya Matías, si me puedes ir sacando La bandejita a mí Ah, venga, perfecto Mira Para ello preparando Mira, esto se va poniendo así ¿Me entiendes? Para que quede molde Guau Aquí tenemos la bandeja Y también hemos puesto Un papel de horno aquí, ¿verdad? Sí, un papel vegetal Para que no se pegue la masa Muy bien, perfecto ¿Y aquí qué vamos a poner, Ruimán? Aquí vamos a preparar La vamos a untar de mantequilla Como quien pinta un cuadro ¿Me entiendes? Venga, pues perfecto Si quieres la untamos ahí Gracias La untamos con mantequilla Con la paleta Mientras Rudy sigue ahí Pero Rudy, ¿eso hay que mezclarlo O solamente está rebañándolo con la...? Esto tiene que ser despacito O sea, hay que mezclarlo Pero despacito Para que quede Con un toco especial Muy bien Y Ruimán, lo que nosotros Vamos a hacer aquí es Estamos untando de mantequilla Todo el papel este vegetal Porque esto va a ir al horno ¿No? Al horno Y ya lo tenemos precalentado Sí, ahí está Bien Esto todo bien untadito Sí Muy bien Me parece que hay que extenderlo todo ¿No? Todo extendido Sí Es que te pasó Yo te voy a coger una cuchara aquí ¿Vale? Porque es más que no Te pasó igual que una veja mía Haciendo un bocadillo Que puse toda la mantequilla Y luego el pan estaba seco Pero por el otro lado Y salía la... Esto es mucho lo mejor Eso yo creo que es mucho Pero por eso Vamos a extender lo que podamos Una tostada de paso si quieres Venga, perfecto Rudy, ¿qué tal? ¿Ya se está mezclando eso? Bien, esto va bene, bene, bene ¿Vale? Venga, pues perfecto Pues mira, esto lo voy quitando de aquí Vale Andimos bien Un saludito para toda la gente Que nos ve desde casa, ¿no? A todos A ver, y tanto Dar un saludito Para mi hija Kiova Que te quiero mucho, hija mía ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene nueve añitos ¿Nueve añitos? Añitos Más guapa, es más guapa Ella que bailó con nosotros el flasmo Ella encima de ese escenario, Dios mío Que bien se sabía el paso Ese cubanito, ¿eh? Tú lo bailaste, Matías, al final Hombre, yo lo bailé desde casa Porque no tuve la suerte De estar en Santa Cruz de Tenerife ese día Pero se bailó en toda Canaria Gracias a la televisión canaria ahí Que lo pudimos ver todos desde casa Mira, ya tenemos con Ruman Ya está todo extendido Todo extendido Déjame esto por aquí Y ahora que vamos a ponerle a esa Ahora le echamos La harina Harina Muy bien Ah, todo es polvoleado Vale, muy bien Le echamos un poquito aquí en el centro Un poquito aquí en el centro Y ahora repartimos Un truquito que tengo yo así Que vas haciendo así ¿Tú te crees que eso? El truquito del mendor Esto es como el flasmo Esto es como el flasmo Pero Ruman Todos bailando a la vez Todos bailando a la vez Y no era mejor haber hecho así Una cosa así como Sí, sí Sí, pero es el toquito Estos colonias Ah, este es el toquito Claro, claro Vamos a ver Vamos a ver El toquito Estos colonias De aquí para allá Como el flasmo Bailando para un lado Pero eso ya con cuatro rones encima Y bailando para la otra Ah, mira Pues sí Pues te funcionó Funciona bien Pues perfecto Ahora ya lo que tenemos que hacer es Venga, vamos a ponerle aquí un poco Ahí Ahí está Y bien Todo un toquito de harina Perfecto Ya todo embadurnadito Muy bien Ya tenemos todo Con la mantequilla y la harina Ahora el siguiente paso Que sería Ruy El siguiente paso es este Que yo soy El que va a echar todo esto bien Muy bien Perfecto Miren como es chicos Todos atentos aquí Ahí mi madre dice un foco Muy bien Mira, mira Un momentito Un momentito Miracartista ¿Entiendes? Perfecto Muy bien Seca soy un crack De la cocina Dios Eso para el fregadero Eso para el fregadero Esperate Vamos a echar Esto aquí no se desperdicia No se desperdicia nada Exactamente Hombre, no Ahora eso lo extendemos Lo extendemos todo Dándole una pequeña caricia La caricia suavita Ah, mira que bien Cuidado que eso salga afuera Como las chicas Como las chicas Muy bien Eso, eso Suave, suave 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 Suavemente Bésame Que quieras Besar tus labios Besándome otra vez Suave Bueno, este era Elvis Crespo Pero ustedes con quien tienen una experiencia Es con Carlos Baute Con Carlitos Baute Ya nos dirán Saludos, Carlos Baute Que te queremos Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Enfoca más para esto Y sordes Ahora tú estás para el horno ¿Verdad? Esto ya está Bien expandido Muy bien Bien expandido Álvaro, acércate que me voy Con Carlos Baute Y con Marta Vamos Y yo soy el chofe ¿Por qué? Yo soy Martita Martita Sabes que estoy colgando en tus manos Es que me cantan cosas tan románticas Yo no sé si me está suyendo la temperatura o es el horno Que estoy Que culo tan duro Porque cogieron la petaca ¿Cuánto tiempo al horno? Desgraciado 12 minutos 12 minutos ¿A cuánto? A 180 grados 180 grados 12 minutos Pues vamos a seguir nosotros por aquí Pues señores y señores Ya ven el resultado de nuestra masa Una vez sacada del horno Y dejarla enfriar para poder trabajar un ratito Recuerden que la tuvimos 12 minutos a 180 grados La hemos dejado fuera a temperatura ambiente Y ya comprobamos que ya no quema Por lo tanto podemos seguir trabajando con ella Ya podemos seguir trabajando Siguiente paso chicos ¿Cuál va a ser? Vamos a preparar lo que es el relleno El relleno, vale Entonces ¿Qué nos va a hacer falta? Un bol, por favor Venga, pues por aquí tengo un bol Martita, si eres tan amable Por supuesto Muchas gracias Una cucharita, por favor Venga, una cucharita Ahí debajo hay de todo, eh Ahí hay de todo Bueno, si yo te contara A ver lo que hay aquí debajo Cogemos ¿Quieren saber lo que hay debajo de la cocina del pollo del gusto? Es mío 902, 022, 288 Y lo descubrirán El queso de untar Y en el Facebook Crema de queso El gusto es mío Eso es la crema de queso Crema de queso Ahí que no quede nada Venga, perfecto Que no quede huella Que no quede huella El yogur griego Para adentro también Lo ponemos todo Para adentro Que puede llevar a la confusión Pero vemos que la crema de queso para untar Es más espesa Y la crema de yogur Ahí está Y la cebollita picada Que antes habíamos separado Muy bien, perfectamente Oye, y el yogur tiene que ser griego Puede ser cualquier yogur natural O que sea, por ejemplo Yo que sé Un yogur de agulo Un yogur de la oliva Por ejemplo Vale Ya tenemos todo aquí dentro No le contestas, ¿no? Que vamos a ver Que si puede ser un yogur griego Un yogur canario Gracias por traducir, Rudy Estoy concentrado Mejor yogur griego Por si las moscas Que salga mal la cosa Estoy todavía concentrado Estoy concentrado Removemos bien Removemos bien Y ahora cómete una cucharadita Eso va a ser muy rico Tienes chicles, ¿eh? Porque mi madre Entre todas las cebollas que llevaba el sofrito Más la cebolla que le hemos puesto a eso Esto está riquísimo, Matías Te vas a chupar los dedos Los dedos ¿Eh? Bueno, bueno ¿No está bueno? ¿No está bueno? Está buenísimo Vale Ya está bien ahí mezcladito Pues señoras y señores Ya ven Y ven a Rudy Que hoy estamos hablando El brazo de espinaca Con salmón Se unta una capa Ellos a su Vamos ahí Vale Echa más, echa más Echa más ahí todo Echa más con H o sin H Eh, sin H ¿Qué piensas? De la salud alto, ¿no? Sí, porque hay mucha confusión Con eso Venga, venga El pan de ahí Venga, eso es Ahí está, ¿me entiendes? Todo por aquí Para que quede todo bien O sea, untamos todo lo que es La base del Todo, todo, todo Hay que juntarlo todo, ¿entiendes? Ahí, ahí Perfecto Vale Mira la forma de coger la cuchara Imprescindible cogerla así como ya la vamos Yo te veo, ya Es un heito, muchachos Es un heito que tengo Muy importante Guardar un poco Echar la mitad ahora Ahora explicaremos por qué Oye, cuéntenme Ustedes le prepararon Un sándwich a Carlos Baut Sí, un sándwich a la plancha ¿Se lo comió? Se lo mandó, se lo mandó Se lo mandó Y buenísimo Se lo hizo Rudy en un momento Ahí una sándwichera que había en el hotel ¿Ese sándwich de qué fue? A ver, cuéntame ¿Cómo fue el sándwich ese? ¿Cómo fue? ¿Qué le echaste? El 24 horas que está por ahí Bajamos, le compramos ahí Los embutidos que habían Mira que es para Carlos Baut Vale Y, nada, le encantó Como si fuera de casa Se lo mandó ¿Vale? Ahí estamos ¿Entiendes? Todo ahí Venga, yo sigo con esto Rudy Por el poquito que quiera Ah, venga Ese hay que guardarle Ese hay que guardarle Ese hay que guardarle Para ahora, sí Porque te lo vas a comer Rudy corta un fiskito de salmón ahí Ahora queda salmón Venga Vale, vamos a ver Unas tiritas Unas tiritas nada más Ah, venga, pues corta la otra tabla Si quieres La tablita empaca Perdón Déjame el espacio Crúzense Esto es increíble Las manos van a la vez Que lo sepa todo el mundo ¿Vale? Muy bien, hombre Sí, lo sabemos Huele hasta aquí a limpio Bueno, ahora huele a salmón A ver Cortamos Tiritas así, vale Tiritas, vale Ya está todo, ¿vale? Oye Eso que fue aquí Driblando Driblando Venga, seguimos partiendo Las tiritas de salmón Tú parte, parte ahí Con más estilo Venga, rápido Esto es Esto es como un flamu Es como la gente, ¿no? Exactamente Está ahí colocada la gente Míralo, míralo Está bien O sea, que esto deberá ser El relleno de nuestros brazos De espinaca con salmón Es decir Recuerden que todo lo que va a ser El Como si fuera el Envoltorio La espinaca con la cebolla Los huevitos con la yema Y en la clara Punto de nieve Y de relleno Le vamos a poner Esta cremita de yogur El queso para untar Con la cebollita Y estas tiras de salmón Que le va a dar Un toque Maravilloso Este salmón ahumado Que como viene Es directamente De Lanzarote Pasando por Noruega Lo trajeron para Lanzarote Sí, porque A mí me encanta Cuando dicen Salmón ahumado De Lanzarote Y el primero en probarlo Va a ser Matías Sí, pero esto va a llevar Un proceso Último paso Otra capa Otra capa Para la mezclita De queso Crema de queso Cuidado Cuidado que mueva mucho Ceboll griego Y cebolla Riquísimo Yo ya tengo un hambre Yo quise saber Donde pusimos primero Las tiras de salmón Y donde van a acabar Esa tiras de salmón Aguantame Rúdico Está bien Mira para ahí Es parte tú Tranquilito Eso es Cuidado Cuidado Con cuidadito O sea que yo lo hago todo Con cuidado Eso sí Con cuidado Bueno Pues si todo lo hace Como lo está A él sabe lo que pasa Que a él le gusta Que le toque el culito También Oye pero eso es un pase Del flasmo Es el toquito Porque está el moviendo La cadera Moviendo la cintura Moviendo la cintura Pero Rúdico Pero Rúdico Está ralado Ya tenemos el relleno hecho Ahí está todo ya Expandido Venga Perfecto Y una vez expandido ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora enrollarlo Enrollarlo Pues venga Venga Dejamos la cuchara por aquí Se te da bien Vamos a dejar esto por aquí Enrollamos Y vamos a enrollarlo Ayudamos un poquito Con el papel Venga claro Y le vamos dando forma La primera vuelta Muy bien Que cura Prensando un poquito Y ya quitamos el papel Ah ya quitamos el papel Claro Muy bien Ahí ahora le vamos dando vuelta Con cuidadito Para que no se rompa A veces se necesitan dos personas Porque cuesta Seguimos ayudándonos el papel Siempre ayudándonos el papel Muy importante aquí Ahí está Ahí Mira exactamente Cómo se queda la capa Esto gracias a la mantequilla Y la harina que le pusimos Exacto No se pega Permite que se vaya deslizando Ahí muy bien Ese postre flasmo 2011 Ese récord mundial Vamos Esa iniciativa de Rudy Riman Vamos Arriba Prensamos un poquito Prensamos aquí un poquito Prensa Muy bien Y ahora Esto me imagino Que tendremos que pasarlo aquí A una fuente por ejemplo Ahí Y ahora con todo este rollo ¿Qué hacemos? Ahora con todo este rollo Lo ponemos ahí Con cuidado 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 Como si fuera un recién nacido Ahí Está llorando Y ahora Esto donde tenemos que ponerlo Eso mira En la nevera En la nevera Dejalo enfriar Álvaro Vente para acá con nosotros Venga ¿Cuántos minutos Lo vamos a dejar aquí Riman? Vamos a dejarlo 15 minutitos ¿Unos 15 minutitos? Sí Pues venga Pues 15 minutitos dejamos Nuestro brazo de espinacas y salmón En lo que Rudy se escaqueó Vente para acá Riman Yo me voy ya para mi casa Deje 15 minutos y sacamos eso de la nevera Vale Perfecto Todos en casa preparados Esto habla más Le gusta más hablar muchachos Entonces queridos miembros De la orden de la gastronomía El gusto es mío ¿De acuerdos en sacar Nuestro brazo de espinacas y salmón? Sí Con miedo Pero yo creo que está bueno Tengo un hambre ya Matías Vamos a sacarlo Ay Dios Oh La cara me cambió Qué postre Flamu 2011 Señoras y señores Miren nuestro brazo de espinacas y salmón Después de 15 minutos En las 12-15 minutitos En la nevera ¿Por qué quieren que les diga? Que este es nuestro brazo De espinacas y salmón Que nos ha hecho Rudy y Ruimán Y estos son sus ingredientes Tomen nota Ingredientes Una cebolla 150 gramos de espinacas 4 huevos 100 gramos de queso para untar 50 gramos de yogur griego 100 gramos de salmón ahumado Aceite de oliva 50 gramos de mantequilla Y 50 gramos de harina Cubanito soy señores Cubanito y muy formal Vale va a ser cubanito Cuando usted lo tome a mal Las braguitas de mi ovia Son crellidos con los dos Pues señoras y señores De esta forma nos despedimos En el gusto es mío Con los autores y creadores Del mayor flap move De la historia Del mundo Y que hoy nos han hecho En el gusto es mío Este brazo de espinacas Y salmón Para disfrutarlos No solo en carnavales Sino todo el resto del año Rudy Ruimán Un placer haberlo tenido hoy En el gusto es mío Igualmente Gracias por habernos invitado Muchas gracias Muchas gracias Matías Pues nada, venga A seguir, venga A seguir, vamos Música Cubanito y muy formal Vale va a ser cubanito Cuando usted lo tome a mal Música Música